Hola Fausto, ¿cómo estamos? Un saludo para Ecuador. Ya es lo que se baje, ya es lo que solito se baje ahí. Eso se demora un poquito. Está la señora, señora, ¿cómo está? Un saludo para mi país. Gordo, un saludo para Ecuador. ¿Está ahí en casa? Ya. Fausto, ponte por acá cuando te vea. ¿Todo bien? Ahí ya. Kiko Fidelito con 10 carros. Yes. En Cuba, en Cuba, chico. Soy mamiña de... A mí, a mí, enfócame a mí. Aquí. Y Tijuana, místico. La pongo por ahí afuera. Que le vean los carros de Tijuana. ¿Por qué van a bajar con todo lo que van a ir? Ay, qué broma. Pura fé, mira.